Ante la llegada del fenómeno El Niño, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNPRED, llegarán a tu vivienda para preguntarte sobre las condiciones en las que vives. Recibelos. La información que les brindes ayudará a que las autoridades puedan tomar buenas decisiones y te brinden apoyo mucho más rápido y efectivo ante el FEN. Ya sabes, reciben los encuestadores y responde sus preguntas y así tu casa quedará registrada en la encuesta digital del CNPRED. CNPRED, promoviendo cultura de prevención.